¡Vale! ¡Vale, vaya mierda! ¡Vale! ¡Acaba! ¡Acaba! ¡Pégale, pégale! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Juera! ¡Solo, juega! ¡Jue el balón! ¡Vamos, Kike! ¡Vamos, Kike! ¡Entra! ¡Venga, vamos arriba! ¡Show! ¡Show! ¡Show ya! ¡Marca ya! ¡Ven y marca! ¡Show! ¡Marca! ¡Gracias! ¡No, es señora! ¡Yo iba a responder su marca! ¡Arriba, Jandro! ¡Viste! ¡Jandro Balón! ¡Jandro Balón! ¡Sigo la marca! ¡Venga, el hombre!